¡Hola! Bienvenidos a Caramel. Hoy estaremos preparando una receta deliciosa y que ya llevaba tiempo de querer compartir con ustedes. Son unos alfajores de maracuyá y chocolate blanco que salen de lo clásico pero que estoy segura que les van a encantar. Así que los invito a que se queden a cocinar conmigo que ya comenzamos. Partimos la receta tamizando los ingredientes secos. Para eso vamos a utilizar un tamiz o un colador. Añadimos la harina, los polvos para hornear, el azúcar impalpable y con pequeños golpecitos cernimos todo junto. Mezclamos con una espátula y haremos un orificio en el centro donde agregaremos la mantequilla fría. Ahora con nuestras manos vamos a trabajar la mantequilla hasta obtener un arenado. Si quieres puedes utilizar un procesador de alimentos para hacerte este paso más rápido y sencillo. Lo importante es lograr la textura que te muestro aquí. A continuación añadimos la miel, un huevo y la esencia de vainilla. Mezclamos con espátula para integrar y luego pasamos a trabajar con las manos hasta formar una masa. Recuerda no amasar en exceso para evitar activar el gluten de la harina. Ahora colocamos la masa sobre una hoja de papel mantequilla o vegetal y cubrimos con otra hoja de papel. Con ayuda de un rodillo estiramos poco a poco la masa hasta lograr que quede con un grosor aproximado de 5 milímetros. Una vez estirada la llevaremos a refrigeración por una hora. Pasado el tiempo de frío iremos cortando discos utilizando un molde para galletas de 7 centímetros. Iremos colocando cada galleta sobre una placa para horno. En este caso no engrase mi placa porque estas galletas se despegan fácilmente. Te recomiendo colocar los discos con una separación de unos 2 centímetros entre ellos porque al cocinarse crecerán un poquito más. Ahora irán a horno precalentado a 180 grados de 12 a 15 minutos. Deben verse levemente dorados. Una vez horneados los dejaremos enfriar por 3 minutos en la misma bandeja. Luego para evitar que formen humedad en la base colocamos cada galleta en una rejilla hasta que enfríen. Si por alguna razón los discos se llegaran a pegar, que generalmente sucede si los horneas muy juntos, con un rallador puedes emprolijar los bordes para que queden parejos y redondos. Para el relleno en una olla sobre fuego apagado agregamos el agua fría, la pulpa de maracuyá, el azúcar, las yemas de huevo y el almidón de maíz o maicena. Removemos utilizando un batidor manual para ir poco a poco integrando y disolviendo muy bien los ingredientes. Ahora con el fuego o la placa encendida revolvemos hasta que la crema comience a espesar. No te olvides de remover y estar pendiente en todo momento de tu crema para evitar que se queme. Cuando la crema haya espesado apagamos el fuego y añadimos la mantequilla. Mezclamos muy bien hasta integrarla y así nos quede una crema suave y brillante. Si ves que tu crema ha quedado con algún grumito sin disolver puedes pasarla por un colador. En mi caso la crema quedó bastante bien así que la traspasamos directamente a un recipiente limpio y seco y la cubriremos con film transparente en contacto con la crema. Dejaremos que se enfríe a temperatura ambiente y luego ir a refrigeración hasta que tome consistencia. Cuando saques tu crema del refrigerador verás que tiene una textura firme y compacta así que para devolver su cremosidad vamos a batirla por unos cuantos minutos para poder trabajarla mucho mejor. Antes de armar los alfajores debes asegurarte de que cada par de discos sea del mismo tamaño. Además para que queden perfectamente parejos vamos a dejar la parte más doradita hacia el exterior y la pieza que tiene el lado curvo es la que llevará el relleno. Coloque la crema en una manga pastelera con boquilla lisa para distribuir el relleno de forma pareja y también sea más fácil de manipular. Tomamos una de las tapas y agregamos un poco de la crema. Tomamos la otra tapita y presionamos con suavidad para que el relleno llegue a los bordes. Haremos lo mismo hasta terminar con todas las tapas. Para que nos quede un alfajor bien bonito cogemos un poco de la crema y con un cuchillo o una espátula alisamos por todo el contorno para rellenar los espacios que hayan quedado sin crema. Ahora debemos llevar los alfajores al congelador por 30 minutos para que tomen mayor firmeza antes de bañarlos. Para cubrirlos vamos a utilizar cobertura de chocolate blanco que derretí en el microondas en lapsos de un minuto. También puedes derretir tu chocolate a baño maría pero debes estar siempre pendiente de que no se vaya a quemar. Además voy a añadir una o dos cucharadas de aceite para hacer mi chocolate más ligero. Así al partir mi alfajor el chocolate no se quebrará. Colocamos cada alfajor en el chocolate y cubrimos por completo. Escurrimos todo el chocolate dando leves golpecitos en el borde del bowl y los dejaremos sobre papel mantequilla o una placa de silicona para que comiencen a solidificar. A cada alfajor le di dos baños de chocolate pero eso va a depender de cuánto chocolate tengas o quieras agregar a tu alfajor. Para decorarlos podemos añadir un toque de color utilizando chocolate con un poco de colorante amarillo haciendo unas cuantas líneas sobre cada uno de ellos. Para terminar los llevaremos a refrigeración hasta que el chocolate solidifique por completo. Estos alfajores salen de lo común pero de verdad quedan realmente deliciosos. La galleta es muy suavecita gracias a que agregamos miel a la masa. Además la crema no es demasiado ácida y el chocolate blanco le da un equilibrio de sabor realmente riquísimo. Si te gustó el vídeo no te olvides de darle un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me haría muy feliz que fueras parte de esta hermosa comunidad. Un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.